Jueves 28 de Julio Jueves 28 de Julio Patrón Centro de Espectáculos presenta Un clásico del rock Miguel Mateos Miguel Mateos Miguel Mateos Es tan fácil romper un corazón Es tan fácil romper un corazón Miguel Mateos Obsesión Obsesión Bandas invitadas Mr. Floyd Like 04 Tickets ya están a la venta Póntralos ya Elpatrónenguay.com Jueves 28 de Julio Miguel Mateos En concierto en Patrón New York Les veo Les veo 1465 Jerome Avenue Brox, New York Trusted by Núñez Entertainment ¡Viva la noche! José Luis Subtitle by Núñez